Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene ánimos de un destino que quisieras yo probar Exclusivo DecorUrbano.com Yo no puedo apreciar tus deseos En tu cuerpo y en tus besos Y en tu forma de besar Y fue por eso que yo al fin me he conquistado Con ese gusto tan pequeña Y el secreto de mujer Y no existe sin vueltas Nada me importa Yo no soy nadie sin su amor Por amor, por yo, por Por amor, por yo, por Ese cuerpo bello y tan pequeño Tiene ánimos de un destino Y fue por eso que yo al fin me he conquistado Con ese gusto tan pequeña Y ese secreto de mujer Y no existe sin vueltas No, 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 no me importa cariño Yo no soy nadie sin tu amor Por amor, voy a morir 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 De tu voz, es mi amiga de tu voz Es mi amiga Es que sí, no me coro Mujero Mujero Muñeco Y qué es lo que quiere, vende Leche Y qué es lo que quiere, vende Leche Muñeco Mujero Oh Y fue por eso que ya al fin me conquistó Con ese gusto Y el secreto de mi cari Y tanto existe Si no es todo, no me importa Yo no soy nadie sin soporte No soy nadie sin soporte ¡Aloj!